La verdad es que estoy muy conmocionada, pero sí, estoy contenta. ¿Les conforma este monstruo de la condena teniendo en cuenta que la Fiscalía había pedido 10, ustedes 12? Sí, sí, o sea, nos acatamos siempre a lo que la justicia dijo y estamos conformes. Van a pagar por lo que hizo, ustedes lo escucharon. Para el tribunal quedó probado. Quedó probado, exactamente. No fue un invento, no es excusa, no fue nada. Un castigo que le hicieron todo el tiempo a nuestros hijos y ahora van a pagar, ahora van a pagar. Esto no puede volver a pasar, que esto sirva para que no vuelva a pasar con ningún otro nene. Valeria, fueron años muy difíciles para ustedes porque tuvieron que pelear, obviamente, para que se haga justicia, pelear para que tus hijos estén bien, que se pudieran recuperar. Por eso también las lágrimas, la alegría, todo se juntó. Es una mezcla, es una mezcla de todo, chicos. Es una mezcla, es alegría, es pensar en mi hijo, en cada uno de los nenes. Y es verdad, pasamos muchísimas cosas que las sabemos puertas para adentro. Fue mucho, fue muy duro y no es solamente como alguien dijo, este circo que armamos. No, acá no hay circo de nada. Si llegamos hasta acá fue porque esto no tiene que volver a pasar y buscamos justicia y quedó demostrado ante un tribunal en lo criminal que hubo un delito. ¿Los chicos estuvieron al tanto de todo este proceso y cómo están ellos? Particularmente mi hijo no, siempre estuvo preservado y quisimos que sea y la mayoría de los chicos también. ¿Cuáles son las pruebas que se presentaron contra los docentes? Principalmente la pata fundamental fue el audio, que examinaron los jueces muy exhaustivamente. Y después, bueno, en el caso del mío, los informes de su psicóloga, porque sigue hoy día en terapia. Y los testimonios, nuestros testimonios, los testimonios de la psicóloga. ¿Es un camarada? ¿Es de los chicos? Algunos de los nenes sí al comienzo, que eran los más grandecitos y los que ya manifestaban, como pudieron escuchar, que le hacían a las muñecas, ¿no? Esa referencia que hacía. Valeria, ese papá que se animó a poner ese teléfono para grabar, fue clave en todo esto, ¿no? Hoy se lo deben agradecer un montón. Totalmente, totalmente de por vida. Él fue el primero que se dio cuenta de que algo pasaba y habló con usted. El matrimonio de Hornalles, sinceramente, sí, agradecidos de por vida.